Sobrevivir al mundo de The Last of Us 26 después de cuidar al joven, Brian sintió que la depresión que había estado presionando su pecho durante los últimos días se había aliviado, lo que lo hizo sentir mucho más cómodo. Efectivamente, aunque a veces la violencia no puede resolver todos los problemas, puede utilizarse para abordarlos. Es muy útil si quieres desahogarte. Ignorando las miradas de las personas a su alrededor, se dio la vuelta y miró en la dirección de donde venía, regresando a la fábrica abandonada. Luego de cruzar dos calles y regresar a la entrada de la fábrica abandonada, Brian levantó la mano y miró la hora. Eran casi las nueve. Vio a un soldado sosteniendo una computadora portátil y dirigiéndose hacia la mesa larga. Después de que el soldado se sentó, había dos soldados más con rifles detrás de él, observando la situación circundante con calma, y los que manejaban el orden también desconfiaban de que cualquiera aprovechara la oportunidad para causar daño. Cuando la hora marcaba las nueve en punto, una voz sonó desde un altavoz no muy lejos. Atención, se pide a todos los residentes del Distrito 20 que acudan a la Oficina de Gestión de Información para registrar su información. No se amontonen, respeten el orden y hagan cola de manera ordenada. Después de escuchar esto, la multitud que los rodeaba tomó sus tarjetas de identificación y se apiñó en esa dirección. Afortunadamente, hace un momento hubo un aviso en la radio y se fotografiaron las armas en manos de los dos soldados. Cuando la multitud se acercaba, se alinearon de manera ordenada según el orden de llegada. El hombre que tomó el primer lugar se sentó emocionado. También conocía los rumores que circulaban afuera. Aunque no lo creía en su corazón, fuera cierto o no, estaba muy feliz de llegar a este lugar. El soldado sentado frente a él simplemente lo miró con cara fría, puso sus manos en su cualeno y preguntó. Brian se hizo a un lado y escuchó las preguntas del soldado. Cuando le preguntó por primera vez su nombre y edad, no sintió nada extraño. Pero cuando el soldado le hizo preguntas sobre su ocupación, experiencia laboral, etc., supo que el rumor debía ser falso. Sacudió la cabeza en secreto, perdió interés en escuchar y se volvió hacia la casa rodante. Al costado de la casa rodante, Osborne sostenía sus tarjetas de identificación y las de Kelly y estaba a punto de ponerse en fila. Acababa de discutirlo con Antoine y la otra parte lo ayudaría temporalmente a revisar su auto. Luego, le pagaría a la otra parte algunos suministros. Al principio estaba un poco preocupado por si Antoine estaría de acuerdo, pero lo que no esperaba era que la otra parte estuviera de acuerdo sin dudarlo, sin la más mínima intención de negarse. Esto inmediatamente lo hizo sentir un poco dudoso, pero también un poco preocupado. Me pregunto si habrá una estafa aquí. Pero como ha confiado en la otra parte, solo puede optar por creer que después de ingresar al área de cuarentena, todos estos suministros tendrán que ser entregados. Incluso si quieren quedarse, no podrán quedarse por mucho tiempo. Brian, te he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Tienes contigo las tarjetas de identificación de Sarah y las tuyas? Osborne, que estaba a punto de partir, vio a Brian acercarse a él. Sus ojos se iluminaron y rápidamente comprobó si tenía su tarjeta de identificación consigo. Después de ver a la otra parte ascendir, continuó. Date prisa. Ya hay mucha gente en la cola. No sé si podré hacer cola si seguimos esperando. ¿No te dije que lo confirmaría? ¿Crees en estos rumores? Brian miró a Osborne sorprendido. Si recordaba correctamente, cuando este rumor salió a la luz por primera vez hace unos días, la otra parte no creyó nada de lo que dije. Al ver la mirada de sorpresa de Brian, Osborne se sonrojó, se llevó el puño a la boca, tosió dos veces y dijo. Aunque puede ser un rumor, no tiene fundamento. De todos modos, no hay nada de malo en intentarlo. No es necesario intentarlo. Acabo de confirmar que es falso. Brian aplaudió y lo dijo con certeza. Antoine fue colocado al lado del banco afuera. Brian se sentó, tomó un sorbo de agua y dijo lentamente. Simplemente fui allí para escuchar las preguntas de la grabadora. Además de la información básica, les preguntaron a esas personas sobre su ocupación, experiencia laboral y otros. Preguntas, y una persona tardó casi una hora. ¿Hay algún problema con esto? Después de escuchar la explicación de la otra parte, Osborne todavía se sentía un poco confundido y desconcertado. ¿No entiendes? Si la llamada lotería para seleccionar residentes en la zona de cuarentena es cierta, luego de confirmar la información en la cédula de identidad, sólo deben completar el nombre. En cuanto a la información restante, deben confirmar el residentes en el área de cuarentena y luego preguntar en detalle más tarde en lugar de registrar información que no es necesaria ahora como lo hacen. Un enfoque tan ineficiente sólo extenderá en gran medida el tiempo para identificar a los residentes del área de cuarentena y perderá mucho tiempo precioso. Entonces. Incluso Osborne se dio cuenta de algo en ese momento, e incluso tartanudeó un poco cuando habló. La comisura de la boca de Brian se levantó levemente y continuó con una expresión sarcástica. Entonces, la llamada lotería para seleccionar a los residentes del área de cuarentena es sólo para apaciguar a las masas y crear una ilusión. La razón por la que quieren confirmar su ocupación debe ser elegir un vehículo adecuado para las personas que ingresan al área de cuarentena, como ingenieros, médicos o veteranos como usted. En cuanto a confirmar los años de trabajo, debería ser para descartar a los novatos que no necesitan y garantizar que los que se quedan puedan comenzar directamente. Osborne se acarició la frente, sintiéndose un poco mareado. Por un momento, no pudo aceptar el hecho. No pudo evitar sentarse en el banco y mirar a los residentes a lo lejos que hacían cola. Dijo con cierta amargura. ¿Entonces la gente común y corriente no tiene la oportunidad de entrar? Al escuchar esto, Brian no pudo evitar poner los ojos en blanco. De repente sintió que el coeficiente intelectual de Osborne parecía estar un poco fuera de línea ahora, por lo que dijo en voz baja. ¿Cómo es posible? No todos los miembros de un sistema social son élites. También necesitan gente común para aumentar la productividad en el área de cuarentena. De lo contrario, no se quiere que esas élites vayan a la línea de montaje de la fábrica para producir artículos de primera necesidad. Así que calculo que los objetivos que elijan deberían ser personas mayores de todos los ámbitos de la vida, así como una proporción igual de hombres y mujeres jóvenes de entre 20 y 35 años, y aceptar al máximo a niños mayores de 10 años. Por supuesto, si hay familias y niños, quienes cumplan con estas dos condiciones probablemente tendrán prioridad. Ahora tengo mucha curiosidad. ¿Quién te enseñó estas cosas? Al escuchar el claro análisis de la otra parte, Osborne miró a Brian en estado de shock. Independientemente de si el análisis de la otra parte fue confiable o no, tengo mucha curiosidad por saber dónde aprendió estas cosas un niño de 13 años. Los programas en Internet me enseñaron, se quejó a Brian levemente en su corazón, pero simplemente negó con la cabeza y no tenía intención de responder esta pregunta. Al ver que la otra parte no parecía tener nada que decir, Osborne simplemente suspiró y no hizo más preguntas. Al fin y al cabo cada uno tiene sus secretos, y no le convenía seguir preguntando. Sarah, que estaba sentada a su lado, vio que los dos habían dejado de hablar. Ella vaciló y expresó sus pensamientos. Si lo que dijiste es cierto, no debería ser difícil de adivinar. Tarde o temprano, alguien lo verá, ¿verdad? Brian volvió la cabeza y miró a Sarah a su lado. Mirando su linda carita, extendió la mano y la pellizcó. Para ser honesto, le gustó este sentimiento. Algunas personas lo han notado hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa si saben que es falso? En lugar de esperar aquí y no hacer nada, también podrían optar por apostar. No perderán de todos modos. Después de todo, ¿y si ese es cierto? Entonces resulta que el gobierno sigue siendo astuto. Después de apartar la traviesa mano de Brian, Sarah lo miró enojada. Ella no sabía por qué a él siempre le gustaba pellizcarle la cara. Aunque no se sentía disgustada en su corazón, ahora había otras personas aquí. Ella también estaba un poco avergonzada y dijo enojada. Entonces, ¿por qué no lo intentamos nosotros también? Brian se tocó la mano ligeramente dolorida y dijo con una sonrisa. ¿Qué hay que probar? Si es falso, es falso. E incluso si vamos y hacemos fila ahora, me temo que ya es demasiado tarde. El tío Osborne es un veterano. Alguna vez tuvo el rango de teniente y tiene experiencia en el mando de operaciones. Esas personas son muy valiosas ahora y serán cada vez menos valiosas en el futuro, por lo que tiene una alta probabilidad de ser seleccionado. Mientras hablaba, miró a Kelly y Sarah a un lado y continuó. Los tres tenemos trece o catorce años. Con un poco de entrenamiento y aprendizaje, podemos convertirnos en nuevos en tan solo unos años. El poder de lo nuevo las personas serán el recurso más importante en la zona de cuarentena. En ese momento, incluso Kelly junto a ella no pudo evitar comenzar a hacer preguntas. Pero debería haber muchos niños de nuestra edad en Dallas. ¿Cómo supiste que nos elegirían? Ahora Brian se rascó la mejilla y se quedó un poco sin palabras. Es cierto que aunque hay muchos niños de su edad en esta ciudad, probablemente no sean pocos. Kelly, como hija del tío Osborne, y tu edad es muy adecuada, siempre que él pueda entrar, puedes hacerlo, en cuanto a Sarah y a mí, tengo que pensar en este tema nuevamente. En ese momento, Brian de repente levantó la cabeza, miró a las personas frente a él y dijo lentamente. En realidad, acabo de ir a la oficina de administración. De repente, al escuchar a Brian decir el nombre oficina de administración, todos en el lugar lo miraron. Incluso Antoine, que estaba viendo el programa junto a él, tenía una expresión de sorpresa en su rostro. También escucharon el contenido transmitido desde el auto hace un momento y, naturalmente, entendieron que el centro de gestión debe tratarse de ir voluntariamente a otras áreas de cuarentena. ¿Qué, todavía estás decidido a irte de aquí? Osborne enarcó las cejas y miró a Brian. Sabía que la otra parte siempre había planeado irse de aquí. Si no fuera por la extraña situación afuera y el establecimiento de la zona de cuarentena, me temo que ya habría encontrado la manera de salir de aquí. Después de todo, hemos estado juntos durante mucho tiempo en el camino, por lo que no quiere que la otra parte pierda la oportunidad de ingresar a la zona de cuarentena de Dayas y se arriesgue a ir a otras zonas de cuarentena. Acabo de consultar Y. Aún no lo he decidido. Y si no entro al área de cuarentena de Dayas, entonces nos veremos obligados a ir a otras áreas de cuarentena, pero entonces no dependerá de nosotros. Es mejor ir voluntariamente, así al menos la iniciativa estará en nuestras manos. Brian negó con la cabeza. Su expresión parecía un poco enredada. Desde que se aprobó el proyecto de ley de cuarentena, si no sale por canales formales, no podrá ingresar a otras áreas de cuarentena, incluso si se le permite salir. Al mirar la expresión enredada de Brian, Osborne suspirió levemente. Aunque la respuesta que obtuvo fue incierta, ya la había adivinado por la firmeza de los ojos de la otra persona. Entonces, ¿existe un lugar ideal? Sí, Atlanta. Al escuchar esta pregunta, Brian miró inconscientemente a Antoine junto a él y expresó las posibles respuestas a su pregunta. Por lo demás, no dijo más de media palabra. Atención, el toque de queda está a punto de entrar en una hora. El registro de información continuará mañana a las seis de la mañana. Se pide a todos los residentes que regresen a sus residencias antes de las veinte. Aquellos que merodeen afuera sin permiso serán arrestados y procesados. Cuando se anunció por radio la hora de toque de queda, todas las personas que hacían cola en el mostrador de información se marcharon. La población de Dayas antes del brote de Cordíceps era de casi siete millones de personas. Sumando los fugitivos del sur, incluso si algunas personas se fueron o murieron, el número de personas ya superó los diez millones. Con la velocidad de registro de información, no se puede completar en uno o dos días. Dayas es también una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos después del brote del hongo Cordíceps. Debes saber que todo Estados Unidos alguna vez tuvo una población de trescientos millones. Una población de diez millones es sólo una trigésima parte de la población total. Es posible que sepamos cuán trágico es este desastre del hongo Cordíceps y cuántos humanos se han transformado en personas infectadas. Esta es también la razón por la que Dayas necesita desviar a su población a otras zonas de cuarentena. Además del hecho de que la propia zona de cuarentena no puede permitirse una población ni alimentos tan grandes, otras zonas de cuarentena también necesitan más gente para la producción y la defensa. Brian se apoyó contra la casa rodante y sintió que la luz del fuego se iluminaba gradualmente a su alrededor. A medida que el clima se enfrió, la noche llegó más rápido que en el pasado. Acababan de pasar las ocho en punto y el entorno circundante ya se había vuelto extremadamente oscuro. Ha estado sentado aquí durante casi un día, pensando en la información que recibió de la oficina de administración por la mañana. Aunque el miembro del personal sólo dijo que el área alrededor de Atlanta se ha convertido en el área más afectada, puedo suponer que incluso el centro de la ciudad no estará en buenas condiciones. Me temo que habrá pasado por una purga. De lo contrario, nunca permitirá que el nuevo gobierno ordene y obligue a otras áreas de cuarentena sobrantes a proporcionar refuerzos. Debe ser extremadamente peligroso allí, por lo que dudó si arriesgarse a ir a Atlanta o esperar aquí a que la lotería fuera a la zona de cuarentena de Dallas u otras zonas de cuarentena más seguras. Brian se dio unas palmaritas en la cabeza con dolor de cabeza. Sintió que su mente estaba sumida en el caos y que estaba extremadamente cansado. Miró a su alrededor y descubrió que Osborne y Kelly se habían acostado temprano y parecían estar planeando llegar allí temprano mañana por la mañana. Había cola en la oficina de registro de información. En ese momento, él y Sarah eran los únicos que quedaban afuera, todavía sufriendo el frío viento de la noche. Sintiendo el escalofrío que le traía el viento frío en la cara, cerró los ojos y meditó un rato, permitiendo que su cabeza se aclarara un poco. Finalmente, moviendo las manos de izquierda de derecha, decidió dirigirse a la zona de aislamiento de Atlanta. Ahora que había tomado su decisión, Brian abrió los ojos, se acercó a Sarah en el banco y se sentó a su lado. Al ver su mirada somnolienta, dudó por un momento, luego la sacudió por los hombros y la despertó. ¿Qué ocurre? Sarah, que tenía un poco de sueño, de repente escuchó que alguien la llamaba por su nombre y sintió que alguien le tocaba el hombro. Ella de repente se despertó. Levantó la cabeza, vio a Brian y lo miró adormilada. Al ver que la carita de Sarah se sonrojaba debido al viento frío, Brian extendió la mano para ponerse la capucha detrás de ella y dijo, «Tengo algo que decirte. Adelante». Al ver que Brian parecía tener algo importante que decir, Sarah se dio unas palmaditas en las mejillas con ambas manos para animarse un poco. Brian miró a su alrededor y notó que la mayoría de las personas que deambulaban afuera se estaban calentando junto al fuego y no había nada deambulando a su alrededor, por lo que les contó la información sobre Atlanta que había obtenido de la oficina de administración. ¿Por qué no todo el mundo hablaba de estas cosas justo ahora cuando todo el mundo estaba hablando? Al escuchar la información revelada por Brian, Sarah frunció levemente el ceño y preguntó con curiosidad. Brian sacudió la cabeza, sonrió amargamente y dijo, «Primero porque aún no había decidido si quería ir a Atlanta o no. Decir eso solo aumentaría mis preocupaciones, y había gente a mi alrededor a plena luz del día. Si alguien si lo escuchamos con el corazón, inevitablemente habría otra conmoción, y en segundo lugar, Antoinette también está presente en ese momento, así que creo que es mejor no dejarle saber sobre este asunto. Entonces, ¿has tomado una decisión ahora?» Sarah miró a Brian frente a ella, sin prestar mucha atención a lo que acababa de decir. Aunque tenía una respuesta vaga en su corazón, todavía quería escuchar las palabras de la otra persona. Hablar claro. Brian miró a los ojos de Sarah que lo miraban fijamente, asintió vigorosamente y dijo, «He decidido ir al área de cuarentena de Atlanta. Está bien, entonces presentemos la solicitud en la oficina de administración mañana». Al escuchar la respuesta de Brian, los ojos de Sarah brillaron de preocupación, pero su expresión no era demasiado sorprendida. Ella no dijo nada más pero asintió en consecuencia. Indicando que ya lo sabías. Brian miró a la chica que lo había acompañado durante todo el camino. Sabía que correría muchos riesgos al tomar esa decisión. Lo mejor para él era dejar que Sarah se quedara aquí. No es una persona muy valiente y fuerte. Él también tiene su egoísmo. En el entorno apocalíptico, sólo si tiene compañeros de confianza a su alrededor podrá sobrevivir mejor. En el camino, lo único que se atreve a creer es la persona que tiene delante. Esta chica y él no querían dejarla sola así. Sarah, Brian comenzó a luchar ferozmente en su corazón. Después de un momento, dijo lentamente. «En realidad, no tienes que correr riesgos conmigo. Sólo tienes que fingir que eres la hija del tío Osman. Puedes». Pero antes de que Brian pudiera terminar de hablar, Sarah extendió la mano y le tapó la boca, interrumpiendo lo que tenía que decir. Ella negó con la cabeza, lo miró con firmeza y dijo. «Donde quiera que vayas, yo también iré». Al mirar los ojos claros de Sarah y la determinación implícita en su boca, Brian abrió un poco la boca pero no pudo decir ni una sola palabra. Su corazón pareció ser alcanzado por un rayo, dejándolo sin aliento. Rápidamente giró la cabeza y dejó de mirar el rostro de Sarah. No sabía qué le pasaba ni por qué sentía esa sensación tan extraña. Sólo después de mucho tiempo fue recuperando poco a poco la compostura y luego se atrevió a mirar de nuevo. Para Sarah, lo extraño era que él no sentía lo mismo en ese momento, como si fuera sólo una ilusión en su mente. Ejem, en ese momento, Brian encontró a Sarah mirándolo con cara de desconcierto. Sabía que la otra parte debía haber notado la anomalía en ese momento. Tosió dos veces y se sintió incómodo. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sarah miró a Brian confundida, sin entender por qué parecía poseído en ese momento, y le preguntó con cierta preocupación. ¿Qué te pasó hace un momento? No es nada. Puede que esté un poco cansado. ¿Hay algo más? Si no hay nada, entonces descansemos temprano. Al escuchar la pregunta de Sarah, Brian no pudo explicar por qué, por lo que tuvo que encontrar alguna excusa para disculparse. Oh, está bien. Entonces, sobre Atlanta, ¿todavía necesitas contárselo al tío Osborne y a Kelly? Al ver que Brian estaba realmente bien, Sarah exhaló un suspiro de alivio, miró la casa arrogante y dijo. Bueno, después de recuperarse de lo extraño de hace un momento, Brian pensó profundamente por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. Olvídalo. Ya que decidimos irnos, es mejor no contarles este tipo de cosas. Estarán preocupados. Luego miró al cielo, luego miró la hora en su reloj y dijo. Se hace tarde. Vayamos a la cama temprano. Brian ya ha comenzado a hacer planes mentales para el futuro. Desde que decidieron ir al área de cuarentena de Atlanta, además de hacer los preparativos suficientes, no pueden quedarse quietos así. Como no pueden usar su fuerza y poder en poco tiempo, a medida que su cuerpo se vuelve más fuerte, pueden correr más rápido, al menos más rápido que otros. En las calles de Dallas, temprano en la mañana, un niño y una niña de 13 años corrían lentamente por las espaciosas calles. Aunque la temperatura era baja por la mañana, su ropa todavía estaba mojada de sudor. Los primeros peatones al borde de la carretera los miraron con extrañeza, sintiéndose muy desconcertados por su comportamiento. Brian, tú, más despacio. Los dos corrieron por las calles y callejones durante un tiempo desconocido. Poco a poco, la niña parecía incapaz de seguir el ritmo y su ritmo disminuyó gradualmente. Finalmente, se detuvo, con las manos en las caderas y jadeando, llamando al joven que tenía delante. Al escuchar los gritos de Sarah detrás de él, Brian se dio la vuelta y miró, pero los movimientos de sus manos y pies no mostraban intención de detenerse, pero luego se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Ya no puedes correr? Aún tienes el descaro de decir que eres el capitán del equipo de atletismo de la escuela. Esto pasó hace mucho tiempo. No, ya no puedo hacerlo. Realmente no puedo correr». Sarah presionó su abdomen y respiró profundamente. Ahora solo sentía que todo su cuerpo se sentía incómodo. Le picaba mucho el cuerpo y le temblaban las piernas constantemente. Ahora solo quería encontrar un lugar para descansar bien. «No te sientes. No es bueno para tu salud. Levántate y camina primero para descansar». Brian, que estaba parado al frente, vio a Sarah caminando de repente hacia un muelle de piedra en la calle, queriendo sentarse a descansar. Rápidamente corrió y la levantó nuevamente cuando estaba a punto de sentarse. «¿Qué estás haciendo?» Sarah vio que podía sentarse y descansar, pero no esperaba que Brian la levantara de repente. La incomodidad en su cuerpo la puso un poco de mal humor, frunció el ceño y gritó. «Está bien, no te enojes tanto. Iré a caminar contigo. ¿Puedes descansar más tarde?» Extendió la mano y le dio unas palmaditas en la espalda a Sarah. Brian sostuvo su cuerpo y tiró de ella hacia adelante sin ninguna explicación. Al apoyarse en el cuerpo de Brian y tener la otra persona apoyándola, Sarah se sintió mucho más relajada. Ella no resistió mucho y avanzó, paso a paso, de manera vanidosa. Después de un rato se sintió mucho mejor, por lo que dejó el soporte y comenzó a caminar lentamente por sí misma. Recordando que parecía haber perdido los estribos en ese momento, se quejó un poco. «¿Por qué estoy casi agotada de tanto correr? ¿Qué te pasa? Tal vez sea porque mi cuerpo es mejor que el tuyo», dijo Brian con una sonrisa mientras miraba a Sarah, que se quejaba. También se sentía un poco incómodo, pero no era tan exagerado como la otra persona. Esto también lo hizo sentir un poco confundido. También había hecho ejercicio en su vida anterior y sabía que se cansaría fácilmente cuando comenzara a hacer ejercicio. Aunque corrió durante más de treinta minutos, su cuerpo solo estaba un poco sin aliento y no tenía nada de malo. «Olvídalo. No hay ningún daño, así que deja de pensar más en eso». Brian sacudió la cabeza y no pensó en eso. Caminó con Sarah durante otros diez minutos, miró la hora y dijo. «Siempre fue así al principio. Te acostumbrarás en el futuro. Está bien, eso es todo por hoy. Bueno, después de todo, acabamos de empezar hoy. Todavía tenemos que hacerlo con moderación y poco a poco podemos aumentar la cantidad en el futuro». «Excelente». Al enterarse de que el ejercicio de hoy había terminado, Sarah inmediatamente se relajó y sonrió feliz. «TSK, TSK, es solo tu primer día. Soy demasiado vago para hablar contigo». Al mirar la feliz sonrisa de Sarah, Brian sacudió la cabeza con impotencia y maldijo con una sonrisa. Los dos subieron a la casa rodante. Osborne y Kelly ya habían hecho cola temprano. Brian les había comunicado su decisión esa mañana. Aunque había desgana escrita en su rostro, los dos simplemente hicieron clic. Él asintió para expresar su comprensión y no tenía intención de obstruirlo. Tomaron una muda de ropa y entraron al baño uno por uno para comenzar a ducharse. En las ciudades estadounidenses hay bombas de agua accionadas manualmente. Aunque muchas personas hacen cola para conseguir agua todos los días, afortunadamente, tienen un balde grande para llenar con agua cada tres días en promedio. La electricidad del vehículo recreativo depende de un generador pequeño y silencioso y de energía solar en el techo. Una vez que se abra el área de aislamiento, no se permitirá la entrada a todos los vehículos civiles, por lo que no tienen nada que salvar ahora. En cuanto a la muda de ropa, fue recogida en tiendas de ropa. Durante los disturbios frente a la ciudad, además de los lugares donde se almacenaban alimentos, las tiendas de ropa también fueron el foco de atención. Sin embargo, estas personas llevaron ropa para adultos. A menos que haya niños en casa, nadie tocará la ropa en la zona infantil. Después de ducharse, Brian inmediatamente se sintió renovado y casualmente tiró su ropa a un lado. Como podía usar unos nuevos todos los días, no era necesario lavarlos. Luego tomó su tarjeta de identificación y llamó a Sara. Siga el camino de ayer hacia la oficina de administración. El vestíbulo de la oficina de dirección no está hoy tan desierto como ayer. Hay mucha gente a esta hora, pero lo extraño es que la mayoría de la gente está reunida frente a una pared, pero hay muy poca gente haciendo cola. Brian miró hacia allí y descubrió que la multitud rodeaba la pared con el mapa de los Estados Unidos. Tenía un poco de curiosidad sobre qué hacía el grupo de personas allí, así que le pidió a Sara que lo llevara con él debido a su ventaja de tamaño. Se metió debajo de la multitud. Al acercarse, descubrió que había muchos puntos rojos en el mapa que no había visto ayer. Al escuchar las palabras dispersas entre la multitud, supo que los militares habían confirmado ayer todas las áreas de cuarentena que podían visitarse, en lo que respecta al mapa. Se muestran en forma de puntos rojos para referencia de quien quiera abandonar voluntariamente la zona de cuarentena. Brian miró el mapa con atención y descubrió que la mayoría de los puntos rojos estaban agrupados en las ciudades alrededor de Dallas. A medida que la distancia se hacía cada vez mayor, la cantidad de puntos rojos se hacía cada vez menor. Echó un vistazo y se dirigió al punto más lejano al este de Atlanta. En la puerta de la oficina de administración, Sara se puso de puntillas y miró hacia adentro. Vio a Brian entrar y salir de nuevo y preguntó con curiosidad. No es nada, solo una señal del área de cuarentena. Brian se secó el sudor de la cabeza, caminó hacia la puerta y dejó escapar un largo suspiro de alivio. La gente estaba amontonada y le resultó un poco difícil entrar. Con dos documentos de identidad, llevó a Sara al personal que la llamó la última vez para hacer cola. La última vez se olvidó de preguntar el nombre de la otra persona. Esta vez, mirando la etiqueta con su nombre en el pecho de la otra persona, debería ser Clarice. Aunque no había mucha gente al frente, el trámite parecía un poco engorroso, por lo que aún así esperaron media hora para hacer la fila. Hola, por favor muéstrame tu tarjeta de identificación. Clarice bajó la cabeza y escribió rápidamente en el teclado, ingresando en la computadora la información de los residentes que acababan de irse y el área de cuarentena que solicitaron. Después de terminar, levantó la cabeza y habló habitualmente. Pero cuando vio a la persona frente a ella, su expresión se volvió un poco horrorizada. Frente a ella estaban dos niños, un niño y una niña. Quedó muy impresionada por el chico que había entre ellos. Él fue el primer niño que acudió a ella ayer. Hermanito, ¿por qué estás aquí otra vez? Después de entregar sus tarjetas de identificación y las de Sara, Brian asintió con una sonrisa y dijo. Sí, hermana, ya lo pensé ayer y decidí ir voluntariamente al área de cuarentena en Atlanta. Clarice tomó la tarjeta de identificación y miró la información que contenía. Por primera vez, supo que el chico que tenía delante se llamaba Brian. Ella lo miró profundamente y trató de disuadirlo por última vez. Gracias, lo he decidido. Brian escuchó la disuasión de la otra parte y supo que la otra parte tenía buenas intenciones. Sinceramente dijo gracias, pero no cambió su decisión. Oh, espero que estés listo. Al ver que sus intentos de disuadirla eran inútiles, Clarice solo pudo suspirar en su corazón. Ella no dijo nada más. Después de todo, no tenía nada que ver con ella y ella simplemente lo miró. Esto es, después de que Clarice ingresó la información de Brian en la computadora, tomó otra tarjeta de identificación, levantó la cabeza, miró a la chica a su lado, arqueó las cejas y dijo en broma. ¿Tu pequeña novia? Sara, que estaba un poco aburrida en este sitio, de repente escuchó a Clarice decir esto y su rostro inmediatamente se puso rojo. No entendía cómo podía esta señora decirle esas palabras y tímidamente se escondió detrás de Brian. Ejem, Brian tosió dos veces y se sonrojó un poco ante las burlas de la otra parte, pero aún así explicó. Ella es solo mi amiga y solo nos estamos dando compañía. Clarice respondió con una voz larga, sus dedos tamborileando sobre el teclado, pero su expresión y sonrisa decían claramente la palabra incredulidad. Brian sacudió la cabeza con impotencia y Brian no explicó mucho. Simplemente deja que sea un malentendido. De todos modos, probablemente no la volveré a ver en el futuro. Unos minutos más tarde, Clarice volvió a entregar la tarjeta de identificación por la ventana, dejó de lado la expresión de broma de su rostro, miró a Brian con seriedad y dijo. He ingresado su información en la lista de voluntarios de cuarentena de Atlanta. La lista dice estás en el primer lote. Simplemente ve y espera la notificación e informa con tu tarjeta de identificación. Después de todo, los vehículos del ejército de Gallas son limitados. Para una migración a tan gran escala, la zona de cuarentena cercana solo puede enviar sus tropas a recoger personalmente a las personas en la zona de cuarentena de Gallas. Lo que requiere vehículos para llegar a Gallas son las operaciones de transporte en áreas lejanas como Atlanta, y es imposible transportar a decenas de miles de personas a la vez. Sin mencionar si hay suficientes alimentos y vehículos, la presencia de un grupo tan grande de personas en un área infectada es como una comida sultuosa que atraerá la atención de todas las personas infectadas, por lo que el gobierno debe enviar sobrevivientes en varios lotes, garantizando que la mayoría de las personas puedan llegar a su destino de forma segura. Brian se guardó la tarjeta de identificación en el bolsillo y asintió para demostrar que entendía. Después de pensarlo, volvió a preguntarle. «Hermana, ¿sabe cuándo organizará el convoy a Atlanta?» Bueno, déjame pensarlo, después de escuchar la pregunta de Brian, Clarice bajó la cabeza, pensó por un momento y dijo. «Se espera que la recopilación de información esté completa a fines de septiembre. El siguiente paso será sortear y presentar a las personas el área de cuarentena antes de organizarlo. Viajar a otras zonas en cuarentena, oye, ¿estás bien?» Pero antes de que pudiera terminar, un hombre calvo que esperaba fuera de la fila detrás de Brian lo dijo con impaciencia. Cuando Brian escuchó lo que dijo el hombre, levantó la mano y miró la hora. Descubrió que después de haber estado allí durante casi diez minutos, les tomó casi el doble de tiempo que a los demás. Estaba a punto de darse la vuelta y pedirle perdón al hombre, pero Clarice no estaba feliz de que la interrumpieran. Golpeó la mesa y le gritó al hombre calvo. «Si quieres esperar, espera. Si no quieres esperar, ve al otro mostrador y haz cola». Este fuerte grito silenció instantáneamente el ruidoso salón. Los ojos de todos se volvieron hacia Clarice en el mostrador y luego hacia el hombre calvo al que estaba mirando. No entendían lo que acababa de pasar. El fuerte y repentino grito también hizo temblar al hombre calvo. En este momento, quería desesperadamente replicar, pero debido al estatus del oponente como soldado, no se atrevió a ofenderlo con palabras. Podía sentir que todos a su alrededor lo miraban. Una mujer lo regañó, pero como hombre, no se atrevió a defenderse. Esto inmediatamente lo hizo sentir un poco avergonzado. Su rostro se puso rojo de ira y miró fijamente a Clarice. El hombre calvo permaneció allí durante más de diez minutos, todavía sin atreverse a ofender a la otra parte, y realmente no podía soportar las miradas extrañas de los demás. Resopló con frialdad, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la oficina de administración. Al ver que el hombre había decidido ceder, la multitud a su alrededor lo abucheó al instante. La sala se llenó de susurros y burlas. Estos sonidos llegaron a los oídos del hombre calvo, lo que hizo que se apresurara unos pasos y saliera corriendo avergonzado. Brian frunció levemente el ceño mientras miraba la figura que se alejaba del hombre calvo. Sintió que lo que había hecho Clarice era demasiado. Esto no fue gran cosa. Todo lo que necesitaba era pedir perdón. No es necesario dar este paso. Pero no podía decir mucho sobre este tipo de cosas. No refutaría el rostro de Clarice por culpa de este hombre calvo. Después de todo, ella, en teoría, estaba defendiéndolo. Cuando el hombre calvo se fue, la gente en el pasillo dejó de prestar atención a esta cosita. Seguían haciendo lo que se suponía que debían hacer y a nadie le importaba. Está bien, continuemos. Clarice detuvo la mirada, volvió a mirar a Brian y continuó con lo que acababa de decir. Damos prioridad a los convoyes en zonas de cuarentena cercanas para sacar a la gente y reducir la carga dentro de Dayas. Atlanta es una zona de cuarentena alejada de Dayas. Según mi estimación, debería colocarse en último lugar. Puede que no comience hasta principios de noviembre, como muy pronto. A principios de noviembre, Brian se sorprendió un poco cuando escuchó esta vez. Era más tarde de lo que había esperado mentalmente. Además, la otra parte estaba hablando del momento más temprano si todo va bien. Parece que a medida que el entorno externo cambia gradualmente, incluso las capacidades de ejecución de los militares han comenzado a disminuir. Gracias. Después de obtener la respuesta que quería, Brian expresó su agradecimiento nuevamente y luego sacó a Sarah del centro de administración. Aunque llegó un poco tarde, le dio tiempo suficiente para prepararse. Desde la oficina de administración hasta la casa rodante, Brian comenzó a hacer planes para el mes siguiente. Ya sea para este viaje a la zona de cuarentena en Atlanta o para la preparación para la supervivencia futura en el día del juicio final, un cuerpo fuerte es muy necesario. Debido a su edad, no pueden lograr un rápido crecimiento de fuerza, pero si no pueden luchar, aún necesitan poder correr, y todas las carreras de la mañana deben realizarse todos los días en el siguiente periodo. Aunque el ejercicio diario aumentará la necesidad de alimentos, tarde o temprano es necesario entregarlos. Es mejor usarlo ahora para complementar la nutrición del cuerpo. Después de todo, todavía se encuentran en la etapa de desarrollo físico. Durante este transporte en Atlanta, los militares distribuyeron uniformemente los alimentos. En teoría, no habría escasez de alimentos, pero no hay garantía. A juzgar por los avisos publicitarios, los militares permitieron a los residentes ir a otras zonas de cuarentena. Lleva algunos efectos personales y, por si acaso, lo mejor es llevar algo de comida como resguardo. Como el espacio en la mochila es limitado, necesitan preparar algunos alimentos ricos en calorías, de pequeño volumen y fáciles de llevar, como chocolate, cecina, comida enlatada, etc. Aunque el chocolate no se puede almacenar por mucho tiempo. Cuando hace calor, afortunadamente en la casa rogante hay un refrigerador y la temperatura bajará a un nivel extremadamente bajo cuando salgas, por lo que no tienes que preocuparte por no poder llevar el chocolate. En el apocalipsis, se debe decir que la medicina es una de las cosas más caras, porque una vez que el cuerpo se lesiona o enferma, no existe la medicina correspondiente para controlarlo y tratarlo, por lo que debes confiar en tu cuerpo para superarlo. Y las posibilidades de supervivencia se reducen considerablemente. Este es también el mayor dolor de cabeza de Brian en este momento. Desde el brote del hongo coríceps, los soldados han confiscado todas las farmacias. Se puede ver que los militares también comprenden la importancia de los medicamentos. Incluso durante los disturbios, nadie puede tocar los medicamentos en la farmacia. Afortunadamente, los medicamentos que habían obtenido en la ciudad de Austin antes de venir a Dallas y los botiquines de primeros auxilios obtenidos en la fábrica apenas deberían ser suficientes. A medida que la temperatura sigue bajando, debes usar más ropa. De lo contrario, no será una buena noticia si estás resfriado o tienes fiebre. Sin embargo, se puede decir que esta es la más simple de todas las preparaciones de Brian porque la mayoría de la gente no sabe cómo escoger la ropa de los niños, por lo que tienen mucho espacio para elegir. No necesitan meter ropa en sus mochilas. Solo necesitan elegir algunas prendas gruesas para ponerse antes de partir. No debería haber mucho problema. Eso sí, no deben usar ropa demasiado gruesa. De lo contrario, si se encuentran con una emergencia, la ropa que llevas puesta afectará las acciones de tu cuerpo. 5. Competencia con armas de fuego. La comprensión y el uso de armas de fuego son las cosas más importantes en la mente de Brian. Aparte de las muertes sigilosas, no son rival para los infectados en el combate cuerpo a cuerpo frontal, por lo que su único medio para lidiar con los infectados son las armas de fuego. Pero independientemente de Brian y Sarah, nunca han estado expuestos a armas de fuego durante mucho tiempo. A menos que la persona infectada esté cerca, no podrá golpear con precisión desde una larga distancia. Por eso rara vez han utilizado armas de fuego desde su fuga. La razón es que no solo es inexacto sino que también atrae infecciones con facilidad. En cuanto a usar rifles de asalto para disparar en la fábrica, es simplemente porque la velocidad de disparo es lo suficientemente rápida como para que incluso si disparas a ciegas, puedas acertar. Dio la casualidad de que Osborne era un soldado retirado. Durante su estancia en Dallas, además del ejercicio diario, deberá dedicar la mayor parte de su tiempo a preguntar a la otra parte sobre el uso de armas de fuego. Después de escribir tantas cosas de una vez, Brian respiró hondo y se frotó las manos doloridas. Esto era todo lo que podía pensar por el momento. En cuanto así había adiciones, solo podía esperar hasta más tarde para agregarlas lentamente. Sara, echa un vistazo y ve si hay algo más que necesites agregar. Brian dejó el bolígrafo que tenía en la mano, llamó a Sara, que estaba aturdida a un lado, y le entregó el plan de preparación escrito. ¡Ah! Sara, que estaba mirando aturdida por la ventana, recobró el sentido, tomó el cualerno que le entregó Brian y miró las pequeñas palabras densamente escritas en él. De repente sintió un pequeño dolor en la cabeza. Ella lo miró con indiferencia y rápidamente dejó el cualerno. No entiendo esto. No tengo nada que agregar. Simplemente toma tu decisión. Eres demasiado superficial. Al ver que Sara ni siquiera miraba con atención, Brian la miró enojado. Pero a Sara no le importaba en absoluto. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro, sus manos presionaban el asiento, sus piernas se balanceaban rítmicamente hacia arriba y hacia abajo y tarareaba una pequeña canción en su boca, luciendo muy contenta. No se tomó en serio las palabras de Brian. No fue hasta el mediodía que Osborne y Kelly subieron a la casa rodante. El viento frío sopló afuera toda la mañana y tenían las manos y los pies un poco fríos. Brian le mostró a Osborne lo que había escrito, con la esperanza de poder enseñarle algunos conocimientos sobre armas de fuego. Después de mirarlo, Osborne asintió con una sonrisa y estuvo de acuerdo, pero le pidió a Brian que llevara a su hija Kelly con él durante el trote matutino para ahorrar tiempo. No hubo nada que hacer en todo el día. Después de hacer ejercicio, nos enseñará a usar armas de fuego juntos. Brian, naturalmente, no rechazó esta solicitud. De todos modos, era sólo una cuestión de cariño, así que aceptó sin pensarlo. No quiero correr. Todavía quiero dormir hasta tarde. Estuvieron de acuerdo bastante rápido, pero Kelly, que estaba escuchando al margen, no estaba contenta y comenzó a gritar y retorcerse con la esperanza de que su padre cambiara de opinión. Pero Osborne nunca se rendiría así. Miró enojado a su hija y la reganó. Sé que estás durmiendo, pero eres la más vaga aquí. Eres un cerdo, al ver que no podía cambiar la opinión de su padre, Kelly también supo que era una conclusión inevitable. También miró a Brian con enojo, como si dijera. Mira lo que hiciste. Brian se encogió de hombros y dijo que estaba indefenso. Ahora que todo estaba arreglado, lo siguiente que tenía que esperar era el aviso para ir al área de cuarentena en Atlanta. En los días siguientes, Brian llevaría a Sarah y Kelly a correr por la mañana bajo la mirada extraña de los demás. A veces visitaban la casa de Arman. El anciano era médico soldado y su hija, June, también era enfermera superior. Sucedió que también pudieron preguntarle sobre primeros auxilios y conocimientos de enfermería. A Brian también le daba vergüenza aprovecharse de la otra parte, por lo que traía algo de comida cada vez que venía, lo que podría considerarse como otra forma de recompensa. Cada vez que salía a correr por las mañanas, elegía a diferentes personas y barrios para observar las farmacias de esta calle, tratando de encontrar la manera de colarse sin ser descubierto. Una vez descubrieron accidentalmente un pequeño agujero discreto en el borde de una farmacia. Pudieron pasar al guardia de la puerta y entrar a la farmacia en silencio, pero justo cuando planeaban colarse en ese momento, alguien lo había descubierto con anticipación. Pero luego, hizo algo de ruido mientras robaba la medicina y fue escuchado por el guardia en la puerta. Después de registrar el interior, lo atraparon y bloquearon la entrada a la tienda. En cuanto a lo que pasó después con el hombre, no hay noticias. La gente lo sabe, pero pensándolo bien, el final no será mucho mejor. Cuando pasó por la oficina de administración mientras corría por la mañana, Brian se sorprendió al descubrir que las personas que hacían cola en el interior estaban casi apiñadas en la calle, y la mayoría de ellos estaban con niños o tenían una relación romántica, hombres y mujeres. Parece que mucha gente ha tomado una decisión y ha decidido tomar la iniciativa en sus propias manos. Cuando se obligue a asignar la provincia, no será bueno que familiares o personas cercanas sean asignadas a otras áreas de aislamiento. En cuanto al resto del tiempo, además de comer y descansar, todos se reunieron alrededor de Osborne y lo escucharon explicar el uso y métodos de puntería de la pistola, la escopeta y el rifle de asalto sin balas. Incluso desmontaron todas las armas de fuego en partes, enseñándoles el funcionamiento de cada parte, cómo ensamblar las armas de fuego paso a paso y cómo mantener y reemplazar las piezas de manera efectiva. Una semana después, la radio militar anunció que una vez recopilada toda la información sobre los ciudadanos de Dallas, se realizaría una lotería interna para seleccionar a los ciudadanos que podrían ingresar al área de cuarentena. Una vez completada la lotería, la lista se publicaría en el lugar designado por distrito. Cuando escuchó la noticia, Brian no pudo evitar poner los ojos en blanco. Resultó ser exactamente como esperaba. ¿Qué pasa con la lotería interna? ¿Por qué no conservar primero los talentos destacados y luego regalar el resto? A otras zonas en cuarentena. El tiempo de espera es siempre extremadamente tortuoso. Desde que se hizo el anuncio, la atmósfera en toda la ciudad se ha vuelto instantáneamente extremadamente extraña y todos tienen una expresión triste en sus rostros. Cuando Brian corría por la mañana, podía sentir las expresiones nerviosas y los estados de ánimo ansiosos de las personas que lo rodeaban. Algunas personas incluso juntaron sus manos y rezaron para que les llegara buena suerte. Incluso aquellos que estaban tranquilos todo el día se acostaban en la cama por la noche, daban vueltas y no podían dormir. Este tipo de ansiedad, para alguien que ha ido voluntariamente a la zona de cuarentena en Atlanta, no tiene ese sentimiento en absoluto. Todavía hace lo suyo todos los días. De vez en cuando, cuando pasa por cierta librería, toma algunos libros de cuentos para leer. Cuando se aburre, lo sacará para darle vida a las cosas. Antes del fin del mundo, había una librería a la que nadie le prestaba mucha atención. Después del apocalipsis, a nadie le importó. A excepción del combustible para el fuego, nadie entrará allí. Otra semana después del anuncio transmitido, la lista de sobrevivientes que ingresaron a la zona de cuarentena de Dayas finalmente se publicó en los tableros de anuncios de varias áreas bajo la mirada expectante de todos. No se amontonen. Vengan uno por uno. Dejen de seguir adelante. Vamos a cruzar la línea roja. Frente al tablón de anuncios se apiñaban cientos o miles de personas. Si no fuera por los soldados que custodian el área y el círculo rojo que limita el área, me temo que estas multitudes que se acercan podrían abrumar el tablón de anuncios en un instante. Papá, estamos ahí arriba. Kelly salió emocionada de la multitud frente al tablón de anuncios, sosteniendo su tarjeta de identificación en la mano y diciendo con entusiasmo. Aunque las toneladas de números y nombres en la lista pueden ser un poco deslumbrantes, puedes saber fácilmente si estás en la lista haciendo coincidir el primer y el último carácter de la tarjeta de identificación. Bueno, esto es genial. Después de escuchar que tanto él como su hija estaban en la lista, una rara sonrisa apareció en el rostro de Osborne y tocó la cabeza de Kelly, luciendo muy feliz. Brian y Sarah escucharon las noticias y se miraron. También estaban felices de que la pareja pudiera ingresar al área de aislamiento y sus corazones ansiosos se relajaron lentamente. Pero algunas personas están felices y otras están tristes. Algunas personas tienen la suerte de ingresar al área de cuarentena en Dallas y otras serán asignadas inmediatamente a otras áreas de cuarentena cercanas o más lejanas. En el camino, Brian vio a muchas personas con expresiones deprimidas en sus rostros. Aunque ser asignados a otras áreas de aislamiento no los hizo llorar, la ansiedad y el malestar en sus corazones aún eran evidentes. Cuando llegaron a la casa rodante, Osborne y Kelly comenzaron a empacar sus cosas. Después de que se publicó la lista, el anuncio comenzó a notificar a todos los residentes en la lista para que prepararan sus pertenencias y se harían arreglos para ingresar gradualmente al área de cuarentena a partir de mañana. Como la casa rodante no podía entrar al área de cuarentena, las armas de fuego y la comida tuvieron que entregarse, por lo que sólo eligieron algo de ropa más gruesa y no se llevaron nada más, dejándoselo a las dos personas que se quedaron atrás. Antoine, ¿no vas a mirar la lista? Mientras Osborne y Kelly rebuscaban y empacaban cosas en la casa rodante, Brian estaba sentado afuera y preguntó con curiosidad cuando vio a Antoine todavía bebiendo una botella de vino con una expresión cómoda en su rostro. No hay nada que ver. Antoine estaba sentado en la puerta del coche, con el rostro sonrojado como siempre. Miró a Brian y lo dijo con indiferencia. Entonces recordó algo y su rostro se puso sombrío. Se levantó y estaba a punto de llegar a su auto. Justo cuando estaba a punto de entrar al auto, de repente giró la cabeza y les dijo a los dos. Adiós, pequeños. Sarah miró a Antoine, repentinamente deprimido, con una confusión inexplicable y estaba un poco confundida acerca de lo que estaba pasando con él. No lo sé, tal vez, bebió demasiado. Brian también estaba un poco confundido acerca de su reacción. Debes saber que, aunque a Antoine le encanta beber, ríe y ríe todo el día. Nunca lo había visto así. Con este aspecto, sólo puedo adivinar. Esa noche, ninguno de los cuatro sintió sueño en absoluto, y todos tenían sentimientos encontrados sobre la despedida de mañana. Pusieron mucha comida en la mesa, comieron grandes bocados, se contaron sobre el pasado y se rieron a carcajadas de vez en cuando, teniendo el reencuentro final. Brian, escucha atentamente lo que voy a decir a continuación. Justo cuando los cuatro conversaban alegremente, Osborne dijo con cara seria. Sé que eres muy inteligente. No pareces un niño común y corriente, pero como estamos a punto de separarnos, te contaré lo que pienso. Lo que puede considerarse un consejo para usted. Bueno, entonces dímelo. Al ver que Osborne de repente se ponía tan serio, Brian dejó a un lado su sonrisa, asintió y lo dijo en voz baja. El mundo ha cambiado más allá del reconocimiento. Está bien que tengamos guardias militares dentro del área de cuarentena, pero hay que tener cuidado afuera, dijo Oslo, aprovechando una rara oportunidad para abrir una botella de cerveza y beber libremente. Nunca has experimentado la crueldad de la guerra. No sabes hasta qué punto se expandirán los deseos internos de un grupo de personas y sobreviven en un entorno desordenado. Este entorno apocalíptico es cientos de veces peor que la guerra. A medida que la comida exterior se vuelve más y más cuanto menos vengan, más aterradoras se volverán estas personas. Eres inteligente y tranquilo. Es posible que puedas ocuparte de los infectados. Dicho esto, Osborne pareció pensar en algunos malos recuerdos. Apretó la cerveza que tenía en la mano, tomó un gran trago y dijo fríamente. Pero, a veces, hay cosas más aterradoras que esos monstruos de aspecto feroz. A menudo es el corazón humano el que ha sido liberado de las cadenas de la moralidad. Tan pronto como salieron estas palabras, la temperatura en la casa rodante pareció bajar repentinamente. El escalofrío penetró a través de la ropa del cuerpo, penetró los porros de la piel y penetró los corazones de todos. Kelly y Sarah guardaron silencio y se pusieron involuntariamente sus chaquetas acolchadas de algodón. Estas palabras ahora les parecían demasiado pesadas. Brian, que está familiarizado con las novelas apocalípticas, tiene muchos conocimientos teóricos sobre estos crueles principios de la naturaleza humana. Pero saberlo es una cosa, pero cuando sucede delante de él, es otra cosa. Para alguien que no lo ha experimentado personalmente, por muchas teorías que se le ocurran, son castillos en el aire y poco realistas. No sé si el fin del mundo es tan cruel como lo imaginaba, pero, creo que tendré mi opinión sobre estas cosas. Oscar miró profundamente el rostro de Brian, levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo, dije, este es solo me consejo. En cuanto a la elección que quieras tomar, es asunto tuyo. Brian también se rió y extendió la mano para abrir una botella de cerveza. Aunque a los menores de edad no se les permite beber, el mundo es así ahora. ¿A quién le importan estas cosas? Después de tomar un gran sorbo, levantó la botella y frente a la otra parte dijo seriamente. Entonces, hasta luego. Al observar las acciones de la otra parte con cierta sorpresa, la sonrisa de Osborne se volvió más alegre. También levantó su botella y la tocó ligeramente con la otra parte, haciendo un sonido metálico.